Música 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 Ahí pasó wey Están hasta arriba Ya se sentaron Está abajo, eh Acuérdate que está partido el barco Corre, 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 chingalo, chingalo Chingalo wey Cállate a putas Wey, no tienes wey Música 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 No Que pincel tres tan culero Eso lo voy a grabar wey, a ver No wey, se me salió el pinche corazón wey, no mames Váyase a la verga No mames wey Vamos a la verga Jalográfico wey ¡Esta es muy buena, güey! Y dice, grábala, grábala, te espero.